Con todo mi gente, aquí como siempre Morán TV con estas dos bolas de piedra, señores, denunciando delincuente cibernético. Bueno, vamos a exponer a esta rata de Honduras, Orbelina, señores, más conocida como Robalina, una ladrona en serie, una sinvergüenza que está para pedir, señores, lo hace sin tapujos, señores. Estos delincuentes remeseros de Tocoa, pues están acostumbrados a pedir, y bueno, ella lo dice, ¿no? Que pedir es fuerza y dar es voluntad. Señores maruchanes, ahí les habla Robalina. Bueno, ella está solicitando seis mil empiras, esta pobre mujer trabajadora, señores, quiere, pues, que sus maruchanes le manden ese dinero para poder tener una licencia de moto. La verdad, me da tanto lástima esta estafadora delincuente, esta pobre mujer que, si los maruchanes no le pueden recaudar seis mil empiras, yo creo que le voy a mandar unos tres mil empiras para que ella pueda tener su licencia de conducir, señores. Es increíble, miren, esta delincuente les ha cantado la canción del maruchan, los ha tratado de ilegales, bueno, les ha dicho demasiadas cosas. ¿Qué no le ha dicho esta mujer a sus maruchanes? Pero bueno, mi gente, miren, ahí está solicitando dinero. Todo el día estos delincuentes solo se la pasan durmiendo y cuando abren un en vivo, señores, o hacen un video, es para pedir, ¿no? Increíble, con estas lacras, señores. Ahí les vamos a dejar, pues, unos cortos donde ella está diciendo que necesita, pues, que le manden seis mil empiras y también para que ustedes vuelvan a escuchar donde ella se burla de los maruchanes, señores. Es que es algo que yo creo que a los maruchanes, pues, les duele, ¿no? Pero bueno, ellos con tal de saciar su ego, bueno, decir, aquí estoy presente, no importa, señores. Ellos les mandan dinero a estos delincuentes, sea como sea, señores. Así son los cabezas de camarones, unos delincuentes, pues, que les gusta la maldad y ellos son los que están ahí siempre ayudando a estos puercos. Así que nada, mi gente, siempre denunciando la delincuencia cibernética. Señores, esta robalina no es nadie, es una rata más, una, miren, una buena para nada, señores, que en este mundo solo está, nada más, es como un estorbo, señores. Esta delincuente, o sea, prácticamente se lo digo con el corazón en la mano, esta delincuente no debería de existir. Creo que si esta basura no estuviera en este mundo, el mundo sería mejor, señores. Así de fácil. Así, así hay muchos, todos estos delincuentes que no sirven para nada, señores. Miren, yo entiendo que sea una persona trabajadora, alguien que quiera salir adelante, alguien que haga las cosas correctas, perfecto. Pero esta basura, señores. Así que nada, mi gente, bendiciones para todos. Bueno, como dije al dicho, pedir esfuerzo y dar el voluntad. Este, yo necesito que me ayuden con seis mil lempiras para sacar la licencia. Porque es mejor andar con la licencia y no andar indlegal en la carretera. Si usted anda a la licencia, va a todos lados donde quiera ir. Si el retene la para, usted me lo muestra la licencia y le está. Entonces ahí, el que tenga voluntad, que me ayude y así pues yo voy a andar con la licencia de la moto. Y así sigue el proceso de la sopa. Pues los de buen corazón que le apoyen con el pistorbo. Sí, los que tengan buen corazón, que me ayuden ahí con la licencia, que a mí me urge tener a la licencia. Que comen sopa de maruchan y que manden el dinero y que sigan trabajando como burros en la usa. Eso lo cantaban en... Ah, no, pero es que mira, la canción del maruchan, esa se pronuncia así. Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, día del maruchan. Maruchan, todavía estás a tiempo que hoy puedes depositar, porque hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, día del maruchan. Todavía estás a tiempo que puedas depositar tu remesa a tus familias y a tus amigos. Hoy es viernes, hoy es viernes, día de la remesa. Araganes de Tocóa, manden esas remesas, que vamos, que vamos con eso. ¿Cómo era? ¿Quieres la remesa? Pues sí, ando, Araganes de Tocóa, ando, me equivoqué. Tiene que ser, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, día del maruchan. Así que todas aquellas personas que están en Estados Unidos, pónganse vivos porque hoy es viernes y hoy tienen que caer esa remesa, papá.